5, 4, 3, 2, 1, ya, derecha 5, larga de empache, cresta Precaución, 60, seguida derecha, empache, cresta de 40, izquierda 6, 60, derecha 5, larga de empache, 60 Izquierda 6, imposible, salto, cresta de 60, empaches, izquierda 5, larga, sigue empaches, cresta de 40 Derecha 3, larga, pasada, cruce de izquierda Izquierda 6, derecha 5, larga, en salto, cresta, izquierda 6, recta por decibel, izquierda 4, 40 Precaución, izquierda 5, larga, abre, salto, cresta, derecha 4, medio larga, cresta Derecha 3, empache, 60, precaución, izquierda 4, en salto, cresta, abre, 80 Derecha 4, sigue 80, y cresta Derecha 3, por izquierda 2, salto, largo Derecha 3, tierra, no atajar, asalto, cresta Izquierda 5, medio larga, empache, derecha 4, medio larga Izquierda 5, medio larga, en salto, cresta, 40 Derecha 4, medio larga Izquierda 6 Izquierda 6, larga, para sigue, al centro, en salto, 80 Derecha 4, izquierda, empache Recorcio, izquierda, 3, empache Derecha 5, 80, cresta Izquierda 3, medio larga, abre, derecha 3 Izquierda 6, sigue, derecha, empache, cresta, 60 Precocio, empache para izquierda, 4, izquierda 3, encuesta, más perante Derecha 2, medio larga Izquierda 3, abre, 60, encuesta, encuesta Derecha 5, 80, encuesta Izquierda 4, cierre, encuesta, 60, empache Derecha 5, 80, por encima Derecha 4, encuesta, abre, sigue, 80 Izquierda 5, en salto Derecha 5, para derecha 5, mantener Derecha 5, largo, sigue, empache, izquierda, 5, 40 Derecha 5, larga, 40 Empache, vale Derecha 4, empache, cresta, 60, empache Derecha 5, es que la 5, larga, sigue, empache, salto, cresta, 40 Hasta la mitad Derecha 5, larga, sigue, empache, salto, cresta, 40 Derecha 5, larga, sigue, capricho, torre 2, conor, iiis, salto, entreprse, encuesta, 1, circo y mario, iiis, salto, iiis, salto, iiis, salto, iiis, salto, iiis, fredipi, salto, iiis, salto, iiis, salto, iiis, salto, iiis, salto, iiis. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video